31 de julio San Ignacio de Loyola por cierto felicidades a quienes llevan este hermoso nombre los Ignacios y los Nachos aquí tenemos un óleo de San Ignacio de Loyola en el archivo biblioteca de la catedral de Sigüenza ciertamente no estamos hablando del Rubens que es el más famoso de los retratos de San Ignacio de Loyola pero esta figura nos lo muestra además con su banderín y el emblema de la compañía de Jesús el Jesús hombre salvador y nos lo muestra joven de soldado a caballero de caballero a peregrino de peregrino a fundador de fundador a santo la historia los 65 años de la vida de Ignacio de Loyola uno de los grandes de los gigantes no sólo de la historia de la iglesia sino de la entera humanidad a él le debemos tantas cosas como por ejemplo los ejercicios espirituales o ese lema esa máxima en todo servir y amar o la oración preciosísima al menos en su divulgación el alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame San Ignacio de Loyola contemplativo en la acción para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas San Ignacio de Loyola un apasionado de Jesús Jesús hombre salvador